Pereira será epicentro del más espectacular torneo internacional juvenil del fútbol del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Las promesas y talentos de 46 equipos de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Aruba, Curaçao, Bonaire, República Dominicana, Perú, Puerto Rico y Colombia participarán en la Copa Americana Milan Junior. Los equipos élite internacionales juveniles de la AC Milan en las categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-14 también se unirán a este gran torneo. Pereira volverá a vivir con fuerza la pasión del fútbol gracias al programa juvenil del Milan y al apoyo de la Secretaría del Deporte de la Alcaldía de Pereira. Síganos en Facebook en nuestro fanpage Milan Junior América.